No se veía, no se veía en todo un mundo raro y por ti aprendí. Por eso te pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Sutil llegaste a mí con la tentación, llenándote en que tu corazón No se veía como se veía en todo un mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¡Gracias! ¡Gracias!